Paso un poema, pasando, paso un libro y una bendición de Dios Hoy no me caigo, hoy me levanto en el nombre de quien grito Yo no voy a ser liberado porque la sangre mía está sana Muchos pensaron que yo no me iba a sanar pero yo me sané Porque cuando Dios llegó, llegó con la voluntad grande Y ahora yo soy tan predicador que predico la palabra del Señor Antes me interrumpían muchas cosas en mi vida Cual el alcohol, la cerveza y también la heroína, la droga Y también muchas cosas malas, cual la que yo no quería salir Pero me encontré tan fuerte en la cárcel Que porque Dios no quiso que siguiera predicándole al infierno Pues le quiero dedicar esta canción y predicarle a la humanidad Hoy me encuentro en la libertad pidiéndole perdón a Jesucristo Pa' que me libere de este mal Hoy en el 2023 me convierto en la versión de Cristo Porque Dios me ha liberado y seguiré liberando Mi alma está viva, Jesucristo vive conmigo Y hoy no hay camino que hay que encaminando Porque hoy me ha liberado y yo soy el nuevo tema que ha puesto en mi vida Hoy me levanto porque no hay mal que me haga caer Yo soy la persona que llegó a quedarse con este mundo Yo soy la persona que Dios te está obrando desde hace tiempo Hoy tú me has liberado Jesucristo y yo estoy contigo No le tengo miedo a nadie, ni a nadie le tendré miedo Yo soy el que pone y el que quita Jesucristo es el que da y el que va a seguir dando Oye, no crean que a mí no hay quien me pase por encima Porque Dios dice que lo que crea y cría y quiere lo cuida En el nombre de Jesucristo Y en el nombre de la palabra de Dios Me entrego a tu cuerpo Jesús Me entrego a ti Dios mío Pa' que liberes y cuides a mi familia de la maldad De la envidia de los que me envidiaron y no me quisieron ver bien Hoy me has levantado Y hoy me arrodillo hacia delante de ti Porque quiero un camino bueno para mi familia y mis hijos No pa' los que me rechacen